En San Sebastián de Mariquita se encuentra la Casa de Fundición y Legión de Metales, más conocida como la Casa de la Moneda, ya que en su interior se encontraba el oro que era extraído de las minas de la región para ser enviados a España. Esta construcción contigua a la ermita nos remonta a la historia de los primeros españoles en Colombia. Cuenta con túneles aún pocos explorados e interesantes historias. Hola a todos, estamos desde la Casa de la Fundición, Fusión y Legión de Metales, por eso nos encontramos con Marisol, ella es la propietaria de esta casa. Marisol, bienvenida a las cámaras de Cero Estrés. Buenas tardes, esta casa fue construida por orden del Rey de España, quienes hicieron esta labor fueron los indígenas esclavizados por los militares españoles que llegaron en la conquista y posteriormente la colonia. La casa se construyó en piedra, sus piedras fueron pegadas con cal y canto, cal, arena y sangre y con una función específica que fue almacenar la riqueza y la fundición de los lingotes de oro de plata para posteriormente ser trasladados por los galeones por el Magdalena desde Onda hacia España. Ese fue más o menos la trayectoria de esto, pero la riqueza era traída de las grandes minas de oro y de plata de la parroquia, Malpaso, Malabar y otras veredas que quedan la vía fresno hoy en día y de las minas que hay en Falan, Palocabildo y Frías, como las minas de Santa Ana, de Las Lajas, de Manta, de La Rica, del Zapo, Caneme y otras. Entonces, toda esa riqueza se concentró en esta casa. Algunas, por ejemplo, desde Falan eran traídas desde la ciudad perdida, hoy ciudad perdida, traían esa riqueza por medio de los túneles, túneles que cada 50 metros tenía un orificio en la parte superior que eran los famosos respiraderos para poder oxigenar. Esos túneles lo hicieron para proteger la riqueza y protegerse los españoles también. Entonces, esa fue la trayectoria real y la función que cumplió esta casa para poder sacar esa inmensa riqueza que se llevaron para España. Bueno, Marisol, los visitantes que pueden, además de que visitan esta casa, además de disfrutar un recorrido guiado y conocer de la historia, ¿qué más pueden encontrar? Bueno, aquí se les habla, se les hace un pequeño recuento de la historia, qué indígenas eran los que estaban establecidos aquí, que fueron los panches, el cacique Marqueta era el jefe de aquí de los marquetones, la princesa Luchima, muchas tribus pertenecientes a la gran familia panche, que siempre estuvieron aquí luchando por su tierra, pero fueron vencidos y esclavizados por los militares que llegaron aquí al mando del señor capitán Francisco Núñez Pedroso. De todas formas, invito a los turistas colombianos, extranjeros, venir y visitar el Museo Casa La Moneda, donde podrán ver muchas cosas, indígenas, figuras, mollones, donde enterraban a sus muertos los indígenas, hay mucha cosita que ver, hay piezas españolas también, como dagas, espadas, bueno, hay que venir para que conozcan la historia y los elementos que ellos también utilizaban, tanto españoles como indígenas. Es que sin duda alguna la Casa La Moneda es un paso obligado a los que vienen en San Sebastián de Mariquita para que conozcan más sobre la historia. Bueno, Marisola, a todos los que nos ven y quieren venir, ¿cómo hacen? ¿En qué horario funciona la casa? ¿Qué precio tiene el ingreso? Bueno, actualmente estoy cobrando siete mil pesos, el horario es de ocho a doce y de dos a cinco. En caso de que vengan acá a visitarnos, estaremos acá atentos para hacerles la guía y explicarles todo lo que yo sé. La idea es transmitirle todo lo que yo he investigado, estudiado a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros. De todas formas, los esperamos aquí para que visiten esta casa que hace parte de la historia de Colombia y es patrimonio histórico de Colombia. ¡Gracias!